Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros algo bastante sorprendente y es que seguramente si sois ya seguidores del canal habréis escuchado desde hace bastante tiempo que la SEC, la Comisión y Bolsa de Valores de Estados Unidos no para de atacar a diferentes proyectos criptográficos, no para de atacar a diferentes exchanges y están intentando pues básicamente reventarlos en todo lo que pueden. Pues bien, en este instante podemos llegar a ver que no se han cansado y aparte de ir a por los mejores exchanges, a por las mejores criptomonedas y demás, siguen atacando a nuevos rivales. Antes de continuar con el vídeo quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si es la primera vez que veis uno de estos vídeos. Aquí en el canal de ZTrading cada día subimos de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes noticias y demás acerca de XRP, acerca de Shiba Inu y de muchos más temas. Así que suscribiros para no perderos nada de este contenido. Como veis nos dicen, la SEC agrega criptomonedas a las prioridades de examen, básicamente para seguir atacando, para seguir verificando que todo esté en regla. Esto lógicamente es algo bastante interesante, al fin y al cabo son los reguladores del mercado y nos tienen que ayudar a que no caigamos en estafa ya que la gente no intente quitarnos nuestro dinero. Pero en según qué momentos la cosa a veces puede llegar a complicarse, sobre todo cuando hay muchísima gente asegurando que han llegado a perder más dinero por culpa de la SEC porque han atacado al activo donde estaban invirtiendo, que por otro lado, en el caso de por ejemplo de FTX ni siquiera llegaron a tiempo y acabaron estafando a miles de personas. Entonces estamos en una situación algo complicada. Como veis nos dicen, es posible que la SEC no haya terminado con su actual represión contra la industria de activos digitales. A principio de esta semana el organismo regulador publicó sus prioridades de examen para el próximo año fiscal mencionando el criptoespacio emergente como un área en la que centraría sus esfuerzos regulatorios. Tenemos que decir que hasta el momento ha intentado atacar a varias personas a la vez, a varios exchanges, a varias criptomonedas y al final la cosa se le ha acabado torciendo. Tener tantos casos abiertos, tener tantos juicios y demás, al fin y al cabo acaba encontrándole los puntos flojos a lo que viene siendo la SEC y acaban encontrándole manera de ganar. Al fin y al cabo XRP lo ha conseguido y otros intercambios han conseguido llegar a parar todo lo que viene siendo el tema de los juicios gracias a haber encontrado diferentes vacíos en los cuales han podido tirar por el buen camino. Como veis es posible que la Bolsa y Comisión de Valores de Estados Unidos no haya terminado con todo ello y es que el documento de prioridades de examen de la SEC recientemente publicado cubre el año fiscal de 2024 que comienza desde el 1 de octubre de 2023 en una sección dedicada a los esfuerzos planificados de la Agencia para la Industria de Activos Digitales, la SEC señala que ha observado la proliferación de ciertos tipos de inversiones, incluidos los criptoactivos. Por lo tanto, la división de exámenes de la SEC llevará a cabo durante el año fiscal controles continuos de las empresas relacionadas con todo lo que viene siendo el tema de criptomonedas registradas dentro de la agencia. Los controles van a seguir buscando y garantizar pues básicamente todo el tema legal y que no haya ningún tipo de estafa que esto, como digo, todo el mundo lo ve bastante bien pero ahora mismo creo que hay muchísima gente en su contra e incluso hemos estado viendo como Mark Cuban y como también Elon Musk han estado en contra de todo el tema de la SEC e intentan ir por un buen camino intentan simplemente desprestigiar todo el tema que están sacando e intentar pues que básicamente vayan bajando todo el tema de regulación que están teniendo. En este instante hemos podido llegar a ver como XRP como otros exchanges y demás han conseguido ya llegar a superar toda esta clase de exámenes han conseguido llegar a superar incluso los propios juicios y están obligando a Estados Unidos incluso a llegar a tener una nueva legislación tienen que intentar cambiar todas las leyes y demás que están intentando interponer dentro de los activos digitales así que creo que durante un tiempo no sé cómo lo veis vosotros la SEC debería de parar todo esto e intentar volver a reformar todo lo que están haciendo antes de seguir atacando ya que al final se le están encontrando muchísimos trapos sucios están encontrando diferentes historias que no les van a poder pues básicamente hacer caso ni nada después de todo ello y la verdad que estamos en un punto bastante complicado como veis las prioridades de examen de la SEC recientemente publicada revelan la controvertida postura de la agencia de etiquetar las criptomonedas como valores o no valores en dos secciones del documento publicado recientemente la SEC abordó las criptomonedas como valores de criptoactivos empujando sutilmente la narrativa a la conciencia generalizada sin embargo el estatus legal de criptomonedas sigue siendo un tema discutible como lo demuestra la reciente victoria como hemos dicho de Ripple contra la SEC después de más de tres años y que ojo a pesar de haber conseguido llegar a ganar este caso la SEC intenta seguir por delante al fin y al cabo estamos hablando de la comisión y bolsa de valores de un propio país y no puede llegar a quedar detrás de ningún proyecto porque si no todos se les van a tirar encima hemos visto como incluso han llegado a utilizar ya todo el tema de los casos de Ripple y otros más para intentar llegar a ganar otros juicios de otras criptomonedas así que estaremos atentos para ver como acaba siguiendo todo esto pero parece ser que la SEC no va a parar y va a seguir luchando en contra de todo el mercado criptográfico así que nada chicos esta sería la noticia que teníamos para el día de hoy espero que os haya gustado que dejéis un buen me gusta y nos vemos mañana con nuevos temas un saludo y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!